Y bueno, buenos días a todos. Hoy estamos aquí en otro programa más de nuestra bolsa, un café juntos. Y es que tenemos un tema muy interesante. Lo dijimos la semana pasada, algo polémico. Y muy gustada por la gente porque muchas personas quieren saber también cómo enfrentar este tipo de debates. Y cómo informarse correctamente y poder hablar con otras personas que piensan diferente a los que amamos el Bonsai y a los que nos gusta este debate. Y hoy en el programa de hoy, como siempre, no agradecerle a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Justificarnos un poquito porque bueno, están limpiando, si siente un poco el ruido, vamos a hablar un poquito más alto. Están limpiando pues un aire acondicionado aquí bien cerca. Y bueno, pues la presión de la pistola hace que se sienta aquí en nuestra terraza, ¿no? Es normal y lo hemos dicho en otras ocasiones. Entonces sí, hoy traía un tema especial, ¿no? Y es que sencillamente el Bonsai sí es un arte cruel o no lo es. Y para eso hoy estamos aquí, para tomarnos junto a ustedes, pues, este cafecito. Y poder debatir un poco sobre el tema y que ustedes tengan un poco más de conocimiento a la hora de enfrentar a las personas que quieren rebatir, ¿no? El que si maltratas el árbol, si no lo maltratas. Entonces, bueno, vamos a dar todos los detalles correspondientes. También queremos decir que tenemos el chat, ¿ok? Abierto para responder las preguntas hoy. Es decir, ahora mismo el programa. Todo el que quiera hacer su pregunta con respecto al tema, vamos a tratar de responderlas dentro del programa porque es un programa bastante corto. Y bueno, da pie también a abrir una especie de debate y aclaratoria con todas aquellas personas que quieran hablar sobre el tema, ¿no? Este tema se debe mucho, sobre todo en las redes sociales. Los que nos están oyendo y los que nos escuchan después, los que vayan a la transmisión, van a estar de acuerdo muchas veces en este tema. Se plantean los comentarios de muchísimas publicaciones, no solo de artistas que conocen, sino de artistas muy conocidos, que siempre existen personas que van a las publicaciones y comentan, eso es una crueldad, estás asesinando a la planta, estás atacando la sensibilidad de las plantas y queremos hablar de todo esto. Vamos a darle a usted las herramientas que tiene para poder defenderse y poder hablar con alguien, de manera que su argumento tenga toda la razón y usted esté correctamente y sepa que lo que está firmando tiene todo el sentido y está escrito, botánica y por personas muy conocedoras del tema. Entonces vamos a empezar con la primera, vamos a decir el primer tip, el primer cuestionamiento que nos dan y que vamos a responder. Lo primero es que muchas personas nos dicen, y voy a buscarlo porque es que me voy a apoyar porque lo escribí para que no se me olvidara ni uno solo de los detalles, ya que son explicaciones más bien biológicas, de las personas más conocedoras y no quiero cometer errores. Pero la primera pregunta, o sea, lo primero que nos dicen las personas es que el bonsai no es natural y viola las leyes de la naturaleza. Muchas personas utilizan esto para hacernos sentir mal, como que estamos haciendo algo que está mal hecho, porque el bonsai no es algo que crezca naturalmente. Obviamente un bonsai pequeño producido en una maceta no es algo que vemos en la naturaleza, pero vamos a analizar un poquito este tema, porque a veces nos dejamos como que intimidar por algo que nos atacan y perdemos la razón y no sabemos qué responder. Miren, el bonsai no es antinatural. Recordemos que los árboles, a diferencia de los animales, se adaptan al medio en el que viven y no por eso unos sufren más que otros. O sea, el árbol es una planta que es capaz de adaptarse al medio en el que esté viviendo en el momento. Los leñosos de una misma especie llevan en sus genes más o menos los mismos parámetros de crecimiento, altura, forma, características de desarrollo, tamaño de sus hojas, etc. Pero todos estos parámetros se modifican en base al medio en el que crecen, al clima y a otros muchos factores externos. Es gracias a esta capacidad de adaptación que podemos cultivar árboles en macetas pequeñas. Simplemente se adaptan al espacio reducido de la misma. Yendo un poco más lejos, porque vamos a los árboles en la naturaleza, veremos que ellos nos cuentan sus historias. Historias de viento, de tormentas, de sequías, incendios o de calma y bonanza. Estas historias son el arma del árbol y es lo que nosotros, los que hacemos bonsai, debemos buscar en nuestras plantas. No vamos en contra de la naturaleza, ella hace su trabajo, solo que nosotros lo dirigimos. ¿Qué quiere decir toda esta argumentación? Y es que los árboles son plantas naturales, arbustos, leñosos, que crecen en su medio natural y son capaces de adaptarse a lugares donde están. Incluso, muchas especies tienen las mismas características. O sea, una misma especie se desarrolla en dos lugares diferentes y la especie ni crece lo mismo, ni alcanza la misma altura, ni se desarrolla de igual manera. Simplemente porque se adapta al territorio donde está. Entonces, no es un crimen conservar un árbol en una maceta y llevarlo al bonsai. ¿Por qué? Porque no estás haciendo algo que no sea natural en ellos. Porque su naturaleza, la base de su naturaleza es la adaptación. Eso lo podemos ver, Gaby, te quería decir. En la misma naturaleza. Hay veces vemos, en ocasiones, vemos árboles muy pequeños, de un tamaño muy reducido, porque sencillamente el lugar, el ambiente donde está él situado, pues crea las condiciones para que esto suceda de esa manera. Entonces decimos que son árboles atrofiados. De cierta forma podría llamársele así, pero las condiciones han sido propicias para que esto suceda. Y esto, sencillamente, el árbol es capaz de adaptarse, como bien dijo Gaby, a esas condiciones. Esto sucede mucho en las zonas rocosas, en las montañas, en las costas, y en estos lugares donde la cantidad de nutrientes que necesitan los árboles para un desarrollo, ya, para un desarrollo, digamos, lo más saludable posible, no están creados. Pero esto no quiere decir que el árbol está siendo maltratado, está siendo, le falta algo, ¿no? Porque sencillamente él se va adaptando. Las condiciones que él se crea están diseñadas para él. Entonces, muy buena esa, ese punto de vista para que las personas, Efectivamente, se pueda ir relacionando con él. La persona que quiere defender, muchas personas que defienden la naturaleza y las plantas, esto lo quiero hacer porque me ha, a través de varias investigaciones independientes que hemos hecho como club, siempre hemos visto una característica fundamental. Señora, y es que no se puede defender sin conocer lo que se está defendiendo. Hay personas que se ciegan y en su ánimo de querer defender tanto las cosas, pierden el sentido de lo que están defendiendo. La naturaleza hay que estudiarla. Hay que saber cómo funciona cada uno de sus organismos para luego poder defenderla en lo que sea defendible. Pues las plantas no son tan exactamente como nos las ponen. Y esto lo vamos a ver en otros puntos que vamos a tocar. Pero, este es uno de los fundamentales que siempre se dicen, y es que el bonsai no es natural y que eso no es para que sea así. Y eso lo dicen casi todas las personas que quieren defender las plantas sin conocerlas perfectamente. ¿Podemos pasar, Gabi, al otro punto? Sí, ya podemos pasar al otro punto. Donde es uno también de los más agresivos a la hora de realizarnos las preguntas a las personas y a la hora de defender su punto de vista, ¿no? Y de comentar las publicaciones donde ustedes parezcan algo. Efectivamente. Y esto es que, dice que las técnicas del bonsai son agresivas y que hacemos a la planta sufrir. Entonces, Gabi, ¿quieres aclararnos algo también sobre esto? Sí, a veces hemos posteado, o lo han posteado artículos, técnicas que han hecho en un árbol, han mostrado el paso a paso de una técnica o han mostrado el pasar del tiempo de una especie o de una obra que están realizando. Y vemos en los comentarios que hacen algunos, y es que están asesinando la planta. La poda están haciendo sufrir a la planta. A ver, miren. Dos de las técnicas más criticadas, que son la poda, el trasplante y el despojado, por supuesto, son cosas que suceden en la naturaleza. No son técnicas salvajes, no estamos haciendole daño al árbol. Les vamos a explicar también por qué que se lo va a presentar también. No le estamos haciendo ningún daño a la planta. La poda es realizada y el despojado es realizada por los animales en la naturaleza. Recordemos que las plantas, los árboles en este caso, no crecerían ni se desarrollarían por muchos años, ¿cómo lo hacen? Si no fueran despojados, podados, en la naturaleza. Esto lo hacen los animales. Las hojas caen por sí solas. Esto lo podemos observar en la naturaleza. Las hojas caen cuando mueren, cuando se ponen amarillas, las ramas cuando se secan, igual el árbol se desprende de ellas o las permiten que ciertas condiciones que atrae el árbol, o sea, pájaros, animales, van limpiando el árbol de cierta manera. Esto es en la naturaleza. El trasplante no es necesario en su medio natural porque los árboles en sus raíces, al no tener una maceta que los contenga, van desarrollando las raíces hasta donde ellos van a buscar los nutrientes por debajo del suelo. Esto es importante conocerlo porque a veces nos ponemos a criticar una técnica que hace un artista sobre el árbol y decimos, la planta sufre. A ver, esto lo voy a profundizar, pero le voy a dar un pequeño detalle. Señores, las plantas no son seres sensibles, no poseen nervios, no tienen un cerebro para lo que hacemos los seres humanos, que es que tenemos sensaciones y el cerebro lo analiza y nos hace sentir algo por esas sensaciones. Las plantas no tienen eso. Ellas asimilan las sensaciones, Caby, pero desde otro punto de vista. Ya no específicamente sintiendo un dolor. Entonces, esto tienen que tenerlo bien claro. Las plantas no sufren, no les duele absolutamente nada porque no tienen un sistema nervioso que acuda a este tipo de sensación. Entonces, Caby, ¿querías argumentar algo más o continúo yo con este tema? Ya puedes continuar. Entonces, estábamos tocando el tema este, de lo que es la agresividad en cuanto a las poas. Profundizar un poco que no solamente en la naturaleza, las poas las hacen los animales. Ya comiendo, como bien dice Gaby, porque, claro está, hay arbustos, hay árboles que alimentan a diferentes tipos de animales. Pero no solamente esto sucede en la naturaleza. En la naturaleza podemos ver todo este proceso de poas, de foliaciones, en dependencia de las épocas del año. La primavera, el otoño, el invierno, todas estas estaciones del año van también con aspectos naturales y biológicos de la planta, en lo cual las plantas, pues, se alimentan, digamos, que más o menos, y esto hace que ellas entren en diferentes procesos. ¿Ya? Y uno de ellos, pues, es el deshojado. Algo que hacen naturalmente para sobrevivir y mantenerse todo este tiempo con un menor por ciento de toda esta alimentación que han logrado, digamos, que reservar en ellas. Y entonces, este proceso, pues, es totalmente natural. También vemos los árboles en la ciudad, donde constantemente son podados ya por las personas, por las compañías eléctricas, digámoslo así, para que no se acerquen a los cables, a los tendidos eléctricos, y bueno, cuando vengan, digamos, que estas temporadas ciclónicas no afecten a lo que es la población. Entonces, hay diferentes factores, múltiples de ellos, donde suceden en su medio natural. Si viene, por ejemplo, especies de plagas, algo muy natural también que sucede en el medio ambiente, pues, las plantas también toman medios de prevención y protección para no ser afectadas. ¿Ok? Incluso hay documentales donde se dice que a través de las raíces y todo esto, ellas se comunican y se van como que pasando esas señales, ¿no? De que, vamos, que está a punto de llegarnos una plaga aquí porque ya está a tres cuadras más allá. Entonces, hay veces, suena ilógico, ¿no? Pero está comprobado científicamente de que esto suele suceder incluso por los animales, por los animales incluso que polinizan la planta, ya viene ya esa señal. Y, entonces, todo esto sucede en su medio natural. Por lo tanto, cuando nosotros podamos, cuando nosotros defoliamos, cuando nosotros hacemos un trasplante, no estamos haciendo más que lo que la planta necesita para su mejor salud, para una mejor belleza, digámoslo así, estética de la planta, y para su mejor condición de vida, que esto entra en la salud. Vamos a seguir tocando estos temas, ¿ok? Porque es bastante amplio el tema este de lo que es la planta en su medio natural, en maceta. La única diferencia, la única diferencia, digámoslo así, ¿no? Es que la planta en maceta, el árbol en maceta, tenemos que cuidarlo un poco más. ¿Ya? Tenemos que atenderlo más porque depende un poco más de nosotros, de nuestros cuidados, ya que tiene un recipiente, un envase bastante pequeño, el cual le... ¿Cómo podemos decirle? Como que le afecta un poco, le limita, le limita esta palabra, le limita un poco más lo que es el desarrollo y el mismo poder crear y buscar su propia moda de defensa. Simplemente le robas un detonante al árbol. Efectivamente. Pues el árbol ya no va a ser capaz de valorar sus raíces que buscar el alimento sin espalda. Por eso es que decimos que a la hora de adquirir un mensaje debemos tener un poco cuidado. Porque sí es necesario saber que el sustrato en el que esté sembrado debe cumplir con las características y en caso de pasar años en el sustrato, el árbol debe ser trasplantado. Esto es lo que les estaba explicando que en su medio natural no necesita el trasplante, pues él va a buscar por el suelo, además de los procesos biológicos que ocurren en la tierra, la lluvia, animales que tienen en su vida y llevan comida, la planta, la esconden en la tierra. Todo esto le aporta nutrientes a las plantas y a los árboles. Pero al uno tener el árbol en una maceta, pues uno es el encargado de nutrir este sustrato desde el síntoma. Abonándolo, trasplantándolo, en el momento requerido y necesario tampoco nos podemos mandar. Entonces, sí, ahí quería caer en lo que es la parte del árbol en la naturaleza y en la maceta. Señores, si nos ponemos a mirarlo desde el punto de vista que hay que verlo, en la maceta, el árbol está más cuidado que en la naturaleza. Recordemos que en la naturaleza la gran mayoría de los árboles que tienden a tirar raíces aéreas lo hacen por diferentes motivos. No falta nutrientes en el suelo porque este se va agotando, aunque parezca que no, va perdiendo en ocasiones, no siempre, va perdiendo algunos nutrientes que son necesarios para el desarrollo de la planta. Entonces, debido a esto y al exceso de humedad también, los árboles tienden a tirar estas raíces aéreas. En el caso de nuestro bonsai, esto no sucede si no lo provocamos. ¿Por qué? Porque siempre estamos manteniendo una alimentación adecuada en nuestro bonsai, tanto en nuestro sustrato de suelo como en el abonado que le aplicamos. Entonces, tratamos de jugar también con que no tenga humedad. Vamos, que mantenemos todo un sistema alrededor de él lo más saludable posible en todo lo que escogemos para aportarle a nuestro bonsai. Ya lo regamos a las horas del día que él no necesita en dependencia de la maceta que tenga, del sustrato, lo abonamos, le aportamos constantemente nutrientes, estamos constantemente en lo que es el mantenimiento saludable de nuestros bonsai porque depende totalmente de nosotros. En su medio natural, vamos, que tienen que arrancar con lo que haya. Voy a ponerles un ejemplo como estoy enredado con las cosas para que más o menos quiten. Los bonsai vienen siendo como, vamos a decirle a ti un momento para analizarlo de un proyecto de maqueta. Usted va a hacer una maqueta para un proyecto y tiene que reflejar lo que busca de una zona, de un lugar, de una localidad. Bueno, el bonsai va a reflejar condiciones de un suelo, de un territorio o de un estilo que queremos interpretar. Es como una obra que estamos buscando algo en ella. Usted puede forzar o sea, los estilos se llevan a un punto, es cierto, pero esto es jugando siempre con la realidad del árbol. A ver, no estamos creando un árbol con raíces aéreas porque lo inventamos nosotros, sino que en la naturaleza existe y lo que vamos a tratar de buscar es hacer eso, provocar eso, pero no estamos criminalizando el arte, no es cruel, es algo que sucede con este árbol en algunas condiciones y en algunos pueblos y territorios y no le hace daño, señores, porque las raíces aéreas son todos estos reciclos. Pero existen árboles, por ejemplo, los que son azotados por el viento están reflejando la realidad de un árbol en una localidad específica. En muchos árboles que en la naturaleza si usted usa imágenes en Google o en Pinterest los va a encontrar los azotados por el viento en algunos territorios específicos son árboles que se pasan toda su vida de esta forma porque los vientos son tan fuertes en esas zonas que los árboles nunca iban a recuperar un estado normal, un estado derecha, un estado de otra manera, sino de hecho. Cuando hacemos lo que son imitamos, por ejemplo, una colina, un árbol que casi está a punto de caer, eso sucede también en la naturaleza. Entonces, ningún estilo, ninguna técnica está llevando a un extremismo ni a una cruz del gas sobre el árbol. El árbol quizá en su medio natural sería así porque los artistas buscan las especies y los hostilos en dependencia de su realidad. hay estudios, Gaby, que muchos seguro han visto porque lo han puesto por nuestros canales de televisión, donde hay estudios donde supuestamente se ha analizado de que la planta, de que las plantas sufren, sienten. hace muchísimos años y hace muchísimos años atrás se hizo este estudio colocándole unos sensores a la hoja de una planta con un aparato que ahora no recuerdo el nombre, que es parecido a un electro, sencillamente él expresa lo que supuestamente es la sensación de la planta y entonces se veía como que una persona entraba al lugar, maltrataba la planta y arrancaba las hojas y demás y la planta como que esos sensores se activaban, se alteraban un poco y que no era el ritmo normal que debía mantener la planta. Después pasaron a una persona que le regaba la planta, le daba cariño, hablaba con ella y bueno, estos sensores se mantenían estables. Luego, la persona que maltrató la planta entró sin tocarla y los sensores se activaban de nuevo como que le tenían miedo a la persona. ¿Ya? Volvió a entrar la que había hablado con ella y los sensores se volvían a establecer. Esto, señores, sencillamente o fue manipulado o se demostró después en otro experimento científico con estas mismas condiciones que esos sensores se podían alterar cuando había alguna especie de vibración o ruido en el ambiente. Hicieron el mismo estudio en un cuarto cerrado. Recuerdo bien que vi ese video. Hicieron este estudio en un cuarto cerrado. Hicieron todas las mismas, los mismos pasos que había sucedido en el estudio anterior. vino una persona y en vez de maltratarla y arrancar las hojas vino con un soplete y quemó toda, toda, una parte de la planta y todo esto, señores, se mantenía estático. claro, cuando activaban la parte del soplete por el ruido los sensores se activaban, pero luego cuando entraba la persona ya de manera discreta donde no había ruido, no había vibración de ningún tipo, la misma persona que había quemado la planta con el soplete pues se mantenía estable. Es decir, no, la planta no sentía esa diferencia entre la persona que vamos que me dañaste y ahora voy a explicar el soplete. Entonces. El porqué científico de lo que estás diciendo. Lo tengo aquí, lo voy a leer porque no me quiero equivocar con los términos porque, bueno, son difíciles de aprender así simplemente no son especialistas. Mira, las plantas como bien dicen no sufren ni sienten dolor y es por este motivo. Es que no perciben ni emiten señales de dolor porque no tienen no susceptores ni receptores. O sea, las plantas carecen de estos elementos que le hacen transmitir esas sensaciones a lo que no tiene que es el cerebro que es el que decodifica estas señales de dolor propiamente dicho. O sea, las plantas no tienen la capacidad de sentir el dolor y transmitírselo. O sea, de percatarse de esa sensación y de transmitírselo a un cerebro porque no lo tiene y que ese cerebro sea el que emita ese sentimiento de dolor que es lo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos recordemos que somos complejos. Por eso es que digo que las personas a veces defienden la naturaleza de una manera irracional. Uno tiene que saber perfectamente lo que está defendiendo, cómo defenderlo y no lucir tan combativo ante algo que es fácil y que es fácil. No, a mí me llama mucho la atención y quería interrumpirte para poder digamos que insertar esto. Son esas personas que te dicen estás maltratando el conseil y sin embargo tienen en su casa un mazo de lechuga para comer en la ensalada. No sea vegetariano. O van a la calle y van a la calle y entonces están arrancando hojitas de las plantas para hacer cocimientos o no y arrancando del cerdo. Entonces es algo contradictorio. Si usted piensa que las plantas sufren simplemente de un día que dejar de comer vegetales, de un día que dejar de hacer cocimientos naturales, de remedios naturales. Estas personas que se comen una hoja de plátano para un dolor en un lugar, personas que hacen tamales con las hojas de los tamales, las personas que comen maíz no podrían comer maíz porque no es el que arrancarle todas las hojas de maíz para poder tamales. Entonces esto es un todo. Claro, las hojas de maíz se las arrancan después que arrancaste el fruto pero igual estás arrancando algo. Estás cometiendo un alto. Efectivamente. Estos son ejemplos más o menos de respuestas que hemos dado a veces en las redes. Porque es que realmente es bastante un poco tonto discutir algo con algo específico que me molesta. Es que, bueno, si te molesta el arte del bonsai, te molesta completamente todos los servicios de agricultura porque las plantas se llevan a la mesa, incluso las personas que dejan de comer carne se vuelven, veganos, pues simplemente tendrían que dejar de serlo si piensan muchos veganos incluso son los que más te agreden en las redes y te dicen que estás dañando a la planta. Las personas que hablan del maltrato de conocer deben informarse un poco más porque a veces quedan como ignorantes supremos porque hay que decirlo así y ofenden además a los artistas porque no hay necesidad de tratarnos como criminales porque no lo somos. Estamos incluso mejorando la planta. No sé si ustedes se han fijado en algunos parques que hay árboles hermosos y que la mitad del árbol está seco completamente. Quizás ese árbol con un cuidado más profundo se salvaría, sería más hermoso. Pero los árboles en su estado natural no siempre sobreviven a las condiciones climatológicas más como estamos últimamente que todo es tan variable y lo fundamental siempre es que la especie sobreviva, que el árbol viva más. Los árboles hechos gonsai pueden sobrevivir hasta mil años. Eso está visto y comprobado porque es un arte milenario que se transmite a generaciones y no creo que el gonsai sea... Pero Isa, oye, si hay algo que sigan haciendo alguna pregunta para darle respuesta en lo que yo les cuento una pequeña anécdota de algo pequeño y sencillo que les sucedió en una ocasión. Bueno, en una ocasión, ¿no? En una ocasión yo estaba trabajando en un lugar que tenía uno de un gonsai atrás decorando lo que era el área y una persona llegó y me preguntó que si el gonsai era mío. Yo le expliqué que sí, que me gustaba el arte del gonsai hace muchos años ya de eso y bueno, ahí entramos en el pequeño debate de que ustedes maltratan la planta y toda esta serie de cosas. Y ya llegó un punto donde ya me tenía digamos la copa llena, ya me tenía la copa llena, donde esa persona no entendía absolutamente nada todas estas explicaciones que le estamos dando y ya tuve que decirle a ver, mira, ya, está bien, yo maltrato el gonsai. Usted maltrata al ser humano y a las personas. ¿Por qué dices eso? Bueno, porque tú vendes ron y cigarro y eso le hace más daño a las personas y a los seres vivos que el propio, que las propias técnicas que nosotros aplicamos en el gonsai. Entonces, hay que tener mucho cuidado, señores, a la hora de referirse a nosotros los gonsaiistas que amamos la naturaleza, que apoyamos a los gonsai como si fueran nuestros hijos pequeños, ¿ok? Y eso, tener mucho ojo y cuidado a la hora de referirse a tocar este tema porque para nosotros, aunque usted crea que no, es bastante sencillo y cuando a nosotros se nos incrusta un poquito el alambre porque nos pasamos de tiempo, a nosotros nos huele. Algo que no les está sucediendo a la planta. A nosotros nos huele. ¡Ay, se le encajó el alambre! Es increíble la sensación que a veces uno siente cuando se le incrusta un poco el alambre porque se le pasa de tiempo. Gabriela lo sabe y se ríe porque a mí me ha pasado. Gabriela, mira esto. Yo me acuesto aquí en la casa. ¡Ay, Dios mío, mira cómo se me encajó el alambre, la planta, mira esto! Y trato de quitárselo y que no suelte ni un pedacito de la corteza y aquello es un puro drama y un puro drama de mi parte. No verá porque no está sintiendo absolutamente nada de lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Hay muchas artistas que no responden a los comentarios. Muchas personas lo comentan en las publicaciones eso es una crueldad y muchas artistas no responden. A veces creen que no es necesario porque saben la ignorancia del comentario, pero nosotros no hemos tomado este trabajo. Es que hay mucho calor. Si nos han visto hemos estado así constantemente y no hay ni casi quiera aire. No hay brisa ninguna. Entonces, seguimos con lo de los bonsais que estábamos explicando que hay bonsais muy longevos. como es el caso repito por si no me escucharon anteriormente cuando se cortó la transmisión repito que hay un bonsai en el museo de Cresti en Italia con más de mil años de edad. Es decir, ha sido un bonsai un árbol que ha sido trabajado como bonsai porque ya vemos ya que tiene mil años de edad. Es decir, la duración, la longevidad de este árbol es bastante prolongada. también en su casa en bonsai en el museo de Kobayashi existen árboles con muchos años también de trabajo pero hay uno específicamente que tiene más de 600, 800 años de trabajo no recuerdo muy bien ahora de vida disculpen también con una longevidad pues increíble. Tenemos un pino blanco en el museo de Washington que fue incluso sobrevivió a la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Ok. Fue trabajado por seis generaciones de forma consecutiva en la familia Yamaki y bueno pues esto después de un tiempo lo donaron al museo de Washington museo nacional de bonsai y pengin en Washington. Entonces ¿qué queremos decir con esto? Que indiscutiblemente los bonsai pueden durar muchísimo solo solo necesitamos el conocimiento adecuado ya para mantener las características y proporcionarle lo que necesita nuestro bonsai para que sea un árbol saludable. Si quieres tocar algo con respecto a este tema Gabi. No a ver solamente concluirles mi opinión sobre esto y es que vamos a poner vamos a colocar Gabi imágenes en el video de estos árboles longevos de los cuales le estoy hablando vamos a colocar imágenes en el video de transición. En nuestras páginas también tenemos mucha información de este tipo en Instagram aquí mismo tenemos en la página web también tenemos algunas curiosidades sobre los árboles más antiguos de este tema pero recordemos siempre señores que es que en la naturaleza el árbol está expuesto a más cambios climáticos a afectaciones de su suelo a la erosión a las personas la tala o sea que los árboles en su medio natural tienen menos oportunidades de sobrevivir porque los bonsai vamos a decir que de 15 árboles que tengan sobrevivan 13 es un buen récord sin embargo en un bosque en un incendio pueden morir cientos de árboles entonces no seamos tan drásticos ni tan dramáticos acerca de este tema porque es que es un tema demasiado polémico pero que no no tiene la razón nunca el debate crítico destructivo sin conocimiento de la naturaleza y pienso que eso es como los perritos callejeros un perro callejero cuando está en la calle abandonado a su suerte tiene menos oportunidad de sobrevivir que si una familia lo rescata y lo lleva a su casa el perrito estará más cuidado alimentado dependerá del dueño si pierde la libertad y la independencia andan buscando su propia comida pero quizás esa comida que este perrito va a buscar en la calle no es la nutritiva no es la que le hace falta no es la mejor el perrito nunca va a estar en su mejor condición sin embargo cuando una persona lo acoge en su casa ese perrito va a estar muy más alimentado va a estar muy contento va a tener un hogar va a tener donde dormir donde descansar donde ser más feliz y va a estar mejor las plantas no son felices ni capaces de tener ese sentimiento pero si agradece el ambiente esa planta sana es mejor un árbol sano muchas personas lo han llevado porque antes de hacer el programa estudié un poquito otras cositas y es que los monsallos te ayudan a mejorar el aire de tu ambiente o sea en tu terraza va a haber mejor aire que en la calle porque tú vas a tener vas a estar rodeado de árboles que toman el dióxido de carbono y lo transforman en monsignos exacto entonces vas a tener un aire más puro dentro de tu casa parece tonto pero no lo es vas a tener la mayor cantidad de árboles cuidado protegido o sea que el interés de nuestro como bonsallista no es tener un árbol y hacerlo sufrir y maltratarlo no es tener un árbol sano que también me aporte a mi belleza salud un mejor aire contribuir al ambiente por si no lo saben hay árboles que han sufrido peligro de extinción las especies han sufrido casi no existen muchas especies y han recudido a personas que tienen bonsai de esas especies que están peligrando y le han pedido que contribuyan con el gobierno aquí se hizo una vez porque aquí habían pedido con algunas especies no recuerdo qué especie específica creo que era un tipo de roble que está casi en peligro de extinción no se encuentra esa especie en todo el país producto de la tala indiscriminada del propio gobierno que a veces ha talado árboles en la ciudad porque han molestado para alguna construcción o han molestado para algo que se ha querido crear y han acabado con un especio y luego han pedido a las personas que posean este tipo de especies por favor donaran algunos árboles pequeños algunos que se les hagan dado esquejes etc esto es importante señores hay muchas especies que se conservan mucho más que ojo incluso nos cuentan la historia de un país porque este mismo árbol que sobrevivió a la bomba de los chinos es un árbol histórico es un árbol que nos contó fíjense que una planta pudo sobrevivir a algo tan desastroso entonces tenemos que tener un poco más de valor y mantenerla y mantenerla hoy en día es bastante complicado y bastante difícil entonces Gaby quería aprovechar también para decir que una de las condiciones que nosotros le provocamos o le mantenemos para que esta planta sea saludable es pues nada la aplicación de productos ya tanto químicos como orgánicos para mantener las plagas alejadas digamos insecticidas acaricidas fungicidas entre otros nosotros aquí en casa tenemos colgados unos pomos de diferentes colores casi todos son amarillos y esto podemos hacer un día miren eso es una buena propuesta para enseñarles cómo hacer algunas trampas caseras para las plagas entonces tenemos colocado todo esto y esto nos ayuda muchísimo con lo que es la mosca blanca y otro tipo de plagas como también como también es el drip entre otros tenemos también estos productos que son fungicidas que también los comercializamos tenemos el cibor tenemos el cibor el cibor ya que ambos son insecticidas pero también atacan algunos tipos de ácaros como si como son ya no toco más estas como son la araña roja que ataca mucho lo que es la plaga lo que es la planta del adenium obesum ok el fil el fil muy bueno muy bueno ya está super probado yo por lo menos lo he aplicado aquí en casa que teníamos un problema grandísimo con la araña roja y no la logramos erradicar algo que con el cibor no habíamos logrado ok el cibor recuerden que este tipo de productos que son insecticidas requieren dosis a ver esto es para que no piensen que los productos tienen una recomendación mala por ejemplo este puede ser que acabe con la araña roja no tenemos ahora mismo seguridad pero es que la dosis que hay que aplicarle podría dañar la planta ese es el punto de por qué no podemos probarles y le decimos que no nos funcionó porque no podíamos aumentar la dosis porque íbamos a quemar la planta algo que no sucedió con el fitra y ha funcionado perfectamente entonces señores recomendarle estos productos no hacerle un poco de promo a este producto que comercializamos que es importado lo pueden encontrar en nuestras tiendas virtuales y decirles que a ver las plantas nuevamente repetimos lo mismo son nuestro bebé de casa y que la cuidamos con todo lo habido y por haber de este mundo que en la naturaleza no sucede así porque una planta cuando coge plaga no tiene forma a no ser que sea un animal que se la coma efectivamente como es el caso de los pulgones cosas así que en la naturaleza existe otro depredador de este pero hay algunos que no son posibles terminar y hay veces esa es la otra parte que hay veces pensamos no pero hay hay insectos que combaten algún tipo de plaga como es la la mariquita a ver seamos realistas tendríamos que tener en un ataque de plaga de pulgón no sé cuántas cientos de mariquitas un malayón de mariquitas ya aunque ellas comen bastante rápido la plaga de pulgón se propaga con una facilidad enorme no sobrevive gran parte del árbol efectivamente muere gran parte del árbol porque con más secadores que pueda tener naturales estas especies nunca va a salvar el árbol entonces nosotros estamos constantemente atacando esto para que no muera ni una ramilla de nuestro bonsai entonces nada con esto creo que terminamos Gaby ¿no? si ya con esto el programa efectivamente si les ha gustado nada suscríbanse a nuestro canal de youtube al sean a nuestras redes sociales que para eso siempre está la promoción de Gaby Sue recuerde que si no pudo ver este programa el jueves subimos la transmisión en youtube ahí lo puede encontrar si usted quiere ver el programa sabemos que hay muchas personas tímidas que no entran también al en vivo y hay personas que no saben cómo entrar esto vamos a tratar de explicarlo gráficamente luego en nuestro Instagram para que a ver no se tomen a mal algunos porque estábamos que dicen ay pero ¿por qué explican algo tan bobo? no, no es bobo hay personas que de verdad no saben cómo se ven tienen miedo a dar mal a un botón y ir a otro lugar y no lo hacen nuestros desconocimientos porque nos han escrito por el privado que no se han podido unir al en vivo así es entonces si usted es de esos de que se siente tímido viéndonos en vivo pues tiene la retransmisión los jueves en youtube pero si lo ves en la retransmisión no te olvides darle like y poner un comentario recuerda que puedes comentarnos también temas que te gusten temas que quieras conocer algún tip que quieras tener miren ya se nos ocurrió hacer un video no sabemos si lo vamos a hacer en este programa o si vamos a subirles un video pequeño en el canal de algunos tips de cosas caseras que pueden hacer en contra de las plagas esto es muy práctico nosotros casi siempre estamos inventando cosas y buscando porque como le decimos son nuestros bebés y los cuidamos muchísimo entonces nuestras redes sociales Facebook ya lo conocen tenemos tres grupos quizás usted no lo sabe pero hay un grupo que se llama aprendiendo los sites de manera gratuita que ahí puede encontrar contenido completamente gratis por el cual se puede ir preparando y mantenerse actualizado con estos videos su primer bonsai ahí puede ir tomando información por lo menos para mantener el primero que obtenga y ya después veremos si es capaz de desarrollar uno mismo si lo y creciendo en este acto tenemos nuestro canal en YouTube tenemos dos canales en YouTube tenemos el de Gavisú y tenemos el del Club Pobalonsai ambos los administramos nosotros puede acceder a cualquiera los dos publicamos contenido diferente en ambos además de eso tenemos nuestro canal en Telerand que usted puede entrar suscribirse y mantenerse al tanto de las noticias diarias porque sabemos que Telerand es mucho más económico en cuanto a datos sobre todo nuestro país que es lo fundamental en nuestro país tenemos la página web y estamos en Twitter en Twitter publicamos usted sabe que Twitter es una red bastante rápida y bastante escuelas tenemos que publicar poquitas cosas pero ahí estamos también presentes y a veces hacemos nuestras cosas así que si nos quiere seguir y contribuir a crecer más esta familia del Pobalonsai cubano pues hágalo si usted es de otro país y nos está viendo recuerde que cualquier tip cualquier idea que pueda tener sobre todo personas que ya conocen de este mundo hermoso nos las pueden dar nosotros siempre tomamos en cuenta todas las opiniones todas las recomendaciones porque nuestro objetivo es hacer cada día mejor estos programas así que recordarles también que a cada minuto estamos subiendo yo y Gaby los Reels en Instagram muy divertidos así que por favor ayúdenos a compartirlo porque queremos que estos Reels lleguen a más personas para que se sientan hazlo tú efectivamente para que se sientan bien y poderles dar y compartir un poquito de alegría en un momento determinado del día entonces nada como siempre les decimos todos los domingos a las 10 de la mañana para entre todos tomarnos un café juntos en este hermoso programa que siempre lo vamos a hacer tuyo y de nosotros nos vemos en el próximo programa yo me voy a servir más fácil porque tú lo tienes que llevar a casa y de nosotros me voy a servir Gracias por ver el video.